Para que veas que no soy malo en que te arruino la memoria Y necesito 11 para darte, ¿no? ¿Eh? ¿Necesito 11 para darte? Sí Uno No No Ya me vas a dar, tío Dos Doble daño Tres No Cuatro Sí Cinco Sí Seis No Entonces son Dos Normales y una doble daño Y el daño Es de No, vas a matar, tío Vas a ganar tú Dos dados 12 A ver, pásame un dado 12 Oye, si subo uno de nivel Lo que Tienen más Más vida, claro Sí, por eso no me la puse Pásame un dado 12 Pásame un lápiz Ponle máximo de puntos de vida ¿Cómo que máximo? O sea Los guerreros Usan sus puntos de vida Cuando ha dado 12 Entonces pone 12 puntos Por tu nivel Doce Más Constitución Si tienes Constitución alta Salud, ¿verdad? Sí, salud Quince Más Uno ¿No es más uno? Más dos, perdón No, es catorce Más uno Es que sea dieciséis Sería más dos Por eso es diez Diecisiete, dieciocho Más dos Anda Dieciocho es más cuatro Dieciséis es más tres Diecis... Quince Catorce es más dos Doce es más uno Entonces son más dos Más dos Entonces déjame... ¿Vale qué es eso, tío? Listo Noventa Perfecto Ahora pásame el dado 12 Este es el primer ataque Que hizo doble daño Tira un uno Tira un uno Y es once Veintidós ¡Es un uno! Veintidós Está en la cámara Lo quieres ver Veintidós del primer ataque Doce del segundo Y... Siete Siete del tercero Para que veas que no te aburre Sí, sí, sí Siete, doce y veintidós Siete, doce Siete y doce Diecinueve Ajá Y veintidós Veintinueve Diecinueve Diecinueve Y veintidós Tío Tío Treinta y uno Cuarenta y uno Treinta y uno Tío Treinta y uno Tío ¿Qué tal pato patito? No, cuarenta y uno Cuatro, uno Tío, ¿qué tal? Cuarenta y uno A ver, siete, dos Ponlo ahí Siete, doce, veintidós Y súmalos ¿Tú qué? Pato patito le pega a él ¿Por qué le pega a él? No, ya me yo lo estoy controlando Y no le va a pegar a nadie No le pega a nadie Él es pato patito Y ese es Arigato Arigato Y ese es Maui Y tú eres Siete y dos y dos Cuatro once Chama coso ¿Eh? Estoy haciéndoles uno Dos, cuatro Cuarenta y uno Quiero usar a Slenderman Cuarenta y uno Pero de De noventa son cincuenta y uno, ¿no? No, cuarenta y nueve Cuarenta y nueve, ¿no? Sí Y ahora me levanto Y es iniciativa Ahora me dice que me vas a ganar Seis Voy por él Cada vez que te empiezas a ganar Te enfadas y tiras los dados Ya te caché Tres Vas ganando dos Tira Oye, soy luchador ¿No tengo algo así como que esquivo golpes o algo? Pues sí, pero Es lo que estás haciendo Doce Va uno Siete no Y doce Dos Ya me me ganaste, tío Once Y Tres Catorce No te rindas tan fácil Usa tu cabeza ¿Qué más tienes a tu alcance? ¿Qué más tienes de herramientas? ¿Qué más tienes de posibilidades? Nada ¿Nada, nada? Nada Pobre niño, no sabe guardar Al menos que debajo del cordilátero hayan sillas o algo así Claro Pídeme, ¿qué quieres? ¿Una silla? ¿Una luz? ¿Un gusano gigante? ¿Un meteorito en la cabeza de este? ¿Se puede? ¿A lo de este? ¿Tú qué dices, Shamir? ¿Le damos un meteorito en la cabeza de Sansón? ¿Sí? A ver, ¿quieres jugar a la madre tierra? Podrías hacer eso si eres la madre tierra Sí, Shamir ¿Y así puedes hacer que haga un terremoto y se meta en un hoyo y muera? Sí, sí, sí ¿Dónde está la madre tierra? Ah, ya la guardé Bueno, la madre tierra que Shamir hace caer un meteorito en el campo Y en ese momento Jesús aparece Y dice, a ver, espérate, espérate Clic, y lo agarra y lo Apaña Y lo destruye ¿No desaparece? Rey misterio Tiene un ataque ¿Por qué no lo tratas de hacer invisible de nuevo? Tu anillo y tu... ¡No tengo ningún anillo! Tienes una capa y unas botas, ¿no? Sí Tu capa y tus botas tienen ilimitado poder Capa y botas Y desapareces, ok Inicia el IVA Cuatro No le puse el daño, eran catorce, ¿verdad? Sí Uno, cuatro, cuatro, cinco Tres Has tenido la peor suerte en dados en el planeta Tierra, ¿verdad? Cuando juegas contra mí He tenido una muy mala Pero casi siempre te gana Sí, ¿verdad? Casi nunca terminamos las botellas Oye, entonces Mi personaje hace esto Y baja Y busca una silla Sin que se dé cuenta de este sensor Hay muchas sillas y mesas y Cosas en las que Rey Mysterio es un expertísimo Todo lo que hay en una cancha de Wrestlemania Lo que está en el Wii, pues Todo lo que está... Hasta los luchadores O sea, ¿puedo sacar a mis personajes? ¿A quién quieres? ¿A quien me ayude? No, bueno, ya eso no sé, a lo mejor Sería hacer trampa, pero... Amigos, pues Sería como una invocación de un mago, tío Más o menos Ya sé que ni mojar Pero no ha acabado el juego Ya sé que ni mojar Y que sé que estoy seguro De que le va a decir que sea Rey Mysterio ¿Quién? Coffee Kingston Aparece Coffee y dice Oye Rey Tú te vas contra Jesús Yo no voy a jugar contigo, chico Oye, eso no tiene sentido Porque Rey Mysterio es un... ¿Muy cristiano? Ajá Pero... Es Nakaloka Es el campeón de Krishna Cierto Bueno Cambiando de tema Coffee no kills Kane Vamos contra Jesús Órale, cabrón Vamos a darle Kane tiene las mismas habilidades que Rey Excepto que en vez Bueno, es Mastir a Kane Haz Kane De volada Haz aquí en una hoja Separado Y aparece Kane Kane es de color... Tú eres de estos, ¿verdad? Mi pobre ¿Por qué eres con mi pobre? Oye, Jesús... Jesús te mira Y hace así Face palm ¿Y qué hace Krishna? Esto únicamente no es trampa Es invocación Si este fuera mago Podría tener sus miles demonios Encima de él Y no me... No habría trampa, exacto Este tiene sus relevos Algo así ¿Cuál es Rey? Ese es Kane Ah, ok No sé por qué Rey Tiene la pistola para matar a Kane Te aviso que Samson Le ganó a... Creo que eran 300 filisteos Con su... Mazo ese, ¿eh? ¿Hijada? Sí Pero escríbete el personaje de Kane De una vez Rápido, rápido Es lo mismo que Rey Misterio Solo que en vez de 6 Solo no tiene su ataque De así Que él es así Sí, pero escríbelo Ponle una hoja rápida Ay, es rápido Ya, es lo mismo Una de cuaderno O lo que sea Olvídalo ya Es lo mismo Es lo mismo ¿En serio? Sí ¿Me vas a hacer eso? Sí ¿Por qué eres tan webon? ¿Por qué no puedes escribir Un número de su nombre y... Bueno Pon... En la espalda de Rey Misterio Pon Kane Ponle puntos de golpe... Ah, yo tengo 20 kilómetros de cuerda, ¿eh? Otra cosa que ni siquiera... Y es una cuerda mágica, ¿no? No, no, es mágica Solo para poder hacer la sesión Pon Kane Pon puntos de golpe... Ataques, nivel, lo que puedas Pero pon Kane y puntos de golpe, aunque sea Que es lo más importante Ok Ah, y una más Tira sus estatísticas Con el dado 20 Las seis importantes Es igual que Rey Misterio No, claro que no Es igual que Rey Misterio Rey es mucho más ágil que Kane ¿Estás de acuerdo? Kane es mucho más fuerte que Rey ¿Estás de acuerdo? Rey es el más fuerte luchador del luchador A ver, déjame ver las seis de Rey ¿Qué tiene Rey de fuerza? 16 Kane tiene 18 Fácil ¿Qué tiene de agilidad Rey Misterio? ¿Parte? Rey Misterio, agilidad 15 No, tiene que tener como 19, güey Es muy ágil Rey Misterio Ponle 19 Lista Y baja tu armadura Porque es más 4 en tu armadura Por tu agilidad ¿Por mi agilidad tengo más armadura? Claro ¿Le pongo más 4 en mi armadura? Sí Entonces los golpes que me hiciste no valían Porque no habíamos visto un personaje bien, güey No lo hemos hecho bien Bueno, armadura Más 4, ¿verdad? Sí Sí, porque 15 es más 2 Sí Y tú eres Rey Misterio Es muy ágil Es solamente ágil Es una gran armadura de agilidad Por eso no usas armadura No te hace falta Ya Bueno, entonces ¿Qué en cuánto le pongo de agilidad? 12 Es bien torpe el güey Más 1 de armadura Fue con 10 Salud ¿Qué tiene Rey? 15 Sí, está bien Y Kane va a tener como 16 Ahora sí ¿Y 16? Sí Que es más 2 Ya se hizo visible Rey Tiene que hacerlo para traer a Kane Este cuente va así Pero espérate, todavía es el turno de Kane Acuérdate que todo lo que tengo que hacer es derrotar a Rey No a Kane Pero Kane es como el defensor Pero puedo atacar al Rey Si está visible ¿Le tocaba a Kane? Sí No, es iniciativa 3 6 6 Vas Tengo mi daga Pero no dice daño ni nada A una daga normal, ¿cómo cuánto le pongo? Un dado 4 Entonces te combine más el 6 y el 9 Y tus golpes Sí La daga con la 6 y el 9 Más 2, tengo que tirar 16, ¿verdad? Ey Le diste sabroso Aturdido Aturdido un turno y Kane tiene su ataque ¿Pero qué? Pero tira el daño 17 y 2 Déstame el lápiz Vete a dormir 18 y el 19 ¿Sí? 19 Yo 19 Dame un besito 19, son 20 33 Ok A Kane su especialidad es cuando están tirados ahí como cuando se van a levantar a ser así Y darles un azote Y darles un azote Tira ¿El azote? Tira Que es el mismo daño como el 6 y el 9 Ok, pero este como está tirado es automático, ¿no? No, tienes que tirar para que lo agarre y le tire Pero, ¿cuánto le tiro? Como está tirado tengo una ventaja, ¿no? Pues, ¿cuál es la fuerza de Kane? 18 Más 4 Pero, ¿está tirado la ventaja? Te doy un más 1 porque está tirado Entonces, ¿tengo que tirar? ¿Qué tengo que tirar? Es más 5 Y tengo 18 de armadura 13 Por favor, dale, por favor Negativo Iniciativa Tu turno es levantarme ¿Cuál es su iniciativa? 4 Vas 6, 1, 9 Ok Me caigo ¿Y Kane? Kane Si ves que es muy alto Kane, ¿verdad? Sí No sé, es que estoy pensando en que le haga o esta o la gran patada que lo deja no que haga El que sea, pero tira uno Oye ¿Qué es lo que cuando estás tirado? ¿Estás tirado dos turnos? Que lo acabábamos de ver No Un turno ¿Por qué me hiciste contar con este? Estaba pensando en otro tipo de aturdimiento Estaba pensando en un aturdimiento mágico, pero es más de golpes Bueno, entonces Kane le hace el Pues 13, ¿verdad? Ah, no Nada más 14 ¿Por qué 14? Porque Ah, sí, porque no es más uno, sí No Contraataque Contraataque Se va derechito los tres ataques contra Rey Misterio Y necesito Un 11, dijimos No 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 Y Sí Y Ocho puntos ¿Cómo va Rey Misterio? Ya te digo 3, 2, 3, 2, 27 27 Él tiene de vida Estamos más o menos igual, ¿eh? Yo tengo 33 Y tú tienes un aliado y yo, ¿no? Puede que ganes ¿En serio tienes 33? Sí, me estás una putiza enorme ¿Iniciativa o me separa en este turno? No, en este turno Ah ¿Separa? Separa Kane ataca Pero es iniciativa todavía Voy yo primero y voy contra Rey Misterio con mis tres ataques ¿Pero Ken no puede defenderlo? Los tres ataques cuestan igual, güey No No Y Sí Sí, te di Por 11 puntos de daño En esta te levantas Y Kane puede atacar El ataque No No Iniciativa Vas a ganarme 5 Usa tu cabeza 2 Voy yo, te ataco primero Pero te recomiendo que para Rey Misterio desaparezcas y vueles, güey Pero no puedo hacerlo porque todavía no tenía mi turno Ahora ya lo vas a tener cuando te ataque Si es que sigo vivo Si es que sigues con vida Primer ataque Yes Segundo ataque Yes Tercer ataque Me caigo Entonces me caigo Y los otros ataques ya no funcionaron Ok Rey Misterio Te recomiendo que ataques primero y luego vueles Porque tienes un turno para volar Y un turno para atacar ¿No te encanta que te recomiende como jugar dragones calabozos? Bueno, entonces ataco, tengo un ataque, ¿verdad? Tienes un ataque y otro ataque Tienes dos ataques por cada personaje Tienes cuatro ataques en total De los cuales uno recomiendo que uses para salir del peligro Entonces Rey Misterio ataca uno, pero el otro sale Es lo que yo recomendaría Pero no tienes que hacerlo, puedes atacar dos veces si crees que puedes ganarle Solo tiene 33 puntos de vida ¿Cuánto le tenía que poner a Kane de vida? A lo mismo que... Kane no está ni herido Pero no lo han atacado Y tiene 70 de vida, ¿no? 90 de vida Pero no es el punto El punto es que yo tengo que vencer a Rey Misterio, no a Kane ¿Entiendes? Este... Le trata de pegar con... Golpe normal, sin arma Tira Acuérdate, si te caes Pierdes tu otro ataque Tres, ¿no? Te caíste, pero casi No la di y ahora vuelvo acá arriba, muy lejos, muy lejos Ok, ¿y Kane? No le toca Kane le hace el... Que nunca logró hacer No No Y le hace su segundo ataque, que sería... Trata de intentar... Lo mismo Sí Perfecto Tira Tira Muere ese tipo Daño En este es más cuatro por el daño, ¿verdad? En vez de más dos Es más cuatro daño y más cuatro... Siete más cuatro, once Y está aturdido de nuevo Y está aturdido de nuevo O sea que tenemos dos golpes de nuevo los dos Sí ¿Kane trata de hacer el golpe dos veces de nuevo? No ¿Sí? Y sí Si doy 20, estás muerto Ajá No, 18 para arriba Ganaste Y Jesús desciende y dice Hicieron trampa Pinche Krishna ¿Cómo lo dejaste? Y Krishna dice Así es esto de los... Rey Misterio le dice a Jesús No es trampa porque él tiene tres ataques por cada Jesús le dice a Rey Misterio Mira católico Tú no te metas en esto Que es entre Krishna y yo Bueno, ganaste ¿Hasta cuándo quieres que los humanos permanezcan en Nagaloka? El fin del mundo tiene que venir eventualmente Y yo tengo que traerlo Así que cuándo quieres... ¿Cuánto tiempo quieres de pausa? Para que los humanos no... No se acaben en este planeta Acuérdate Jesús Que Krishna Acuérdate Krishna Que agua, hombre, lagarto No puede ser Rey del universo Hasta que no acaben los humanos en su planeta ¿Por qué no? Porque para ser rey del universo Tiene que ser rey de la tierra Para ser rey de la tierra Tiene que primero venir Y hacerse el anticristo aquí Para que yo pueda vencerlo ¿Eh? Te lo explico después Le digo que me lo explique Y llega a Gompilatán No tengo ¿Por qué? ¿Eh? Son cosas de omnipotencia No tengo que explicarte todo Soy Jesús Técnicamente yo lo tendría que saber Porque somos omnipotentes ¿Potentes los Dios? Ajá Los dos Qué astuto Entonces dice Básicamente Lo que está tratando de hacer Jesús Es cumplir las profecías bíblicas Cumplir las profecías bíblicas Indica que tiene que haber Un ser reptiliano Como el rey agua Que se convierte en el anticristo Para que él pueda venir Y vencer al anticristo Y reír sobre la tierra Pero es un truco realmente Porque como son amigos No van a pelear Van simplemente a hacer un trato Para dividirse el universo En dos bandos Los que les cambian los reptilianos Y los que no ¿Lo explicas con manzanitas? Mira Aquí está el sol Pero aquí está Mega loca Aquí está el planeta tierra Y aquí están los otros planetas del universo Ok Entonces La luna Si quieres Entonces fíjate Nagaloka ya no tiene humanos Los humanos Bye bye ¿Por qué? Porque por eso están peleando a Jesús y Krishna Por los humanos de Nagaloka Ok Entonces En ese momento El rey agua se convierte en rey de Nagaloka Completamente Y Jesús comienza el apocalipsis zombie en la tierra Una vez que Jesús empieza el apocalipsis zombie en la tierra Cuando los muertos Están en la Biblia Los muertos salen de sus tumbas Él puede juzgar a todos los seres humanos Porque ahora todos los seres humanos están concentrados en el planeta tierra Los vivos y los muertos Y puede terminar el tiempo Para hacer eso El rey agua tiene que venir hasta el planeta tierra Y convertirse en el rey del mundo O de los mundos Luego Jesús puede vencer al rey agua Darle el reino de las tinieblas Que es lo que tenía originalmente Así está mejor Entonces Agua se convierte en rey de Nagaloka Nagaloka invade la tierra Jesús saca a los zombies en la tierra Se hace el juicio final Los muertos salen de sus tumbas Son juzgados por Jesús Jesús se convierte en dios de dioses Y el rey agua termina como dios O rey dios De todos los que no son parte de eso O sea que el rey del universo Sí, más o menos Y no podría destruir el plan de Jesús Creando otro planeta Hay una infinidad de planetas tierra Hay muchos universos en todos los universos Pero la idea de Jesús Es de romper la barrera De los universos Adentro de universos Para hacer un solo universo En todos los universos Espérate Yo puedo destruir el plan de Jesús Creando mi propio planeta Aquí Porque ya tengo el derecho de hacerlo Porque soy técnicamente un dios Y traerá a todos los humanos de Nagaloka De todo y de todo A este planeta Y Jesús no tendría ningún poder en ese planeta Porque lo creé yo Tendrías que pelear con Jesús para hacerlo Y tienes los mismos poderes que tú En ese momento Pero yo tengo a tres de mi equipo Además hay un pequeño detalle ¿Qué? Que si no salen los humanos de Nagaloka Tú todavía no eres rey de Nagaloka Eres rey de Ciudad Paleta Que está en este momento Destruida por los zombies Y en exilio en Ciudad Kaxparchik Donde tienes que sacrificar A 64 humanos Más o menos cada año Para mantener tu lugar En el tablero de ajedrez de los hombres pulpo Bueno Entonces tendría que pelear con Jesús Para crear mi planeta Exacto Y Krishna no podría interpelir ¿Por qué no? Porque si interfiere Entonces tendría un apleto Entre Krishna y Jesús Que tienen exactamente los mismos poderes Pero yo le ayudaría a Krishna Pero Jesús podría llamar Un idéntico igual a ti Entonces te cancelaría esa ayuda Y yo podría llamar A millones de infinitos de mil También Jesús Yo podría hacerlo infinitamente Y cada que él diga eso Yo sacaría mil más También Jesús Daría que O sea básicamente sería Entre dos personajes Jesús Y Krishna Porque Krishna es el que Te está dando los poderes a ti Y Jesús Es el que tiene los poderes Para vencer a Krishna Y entonces Si ganara Krishna Ay pero esto es muy complicado Tío ¿Quién dijo que es fácil Dragones y calabozos? ¿No hay alguna forma De que yo convenza a Jesús ¿No sé que sea un lado bueno? Está en el lado bueno A mi lado bueno Dudosamente Eres un hombre lagarto No eres un ser humano Él está mirando Por el beneficio de los humanos Oye ¿Te complique la vida demasiado? No No es eso ¿Qué? Bueno también Pero no es eso ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira Te voy a leer la Biblia No, no, no Por favor No, por favor ¿Qué oportunidad tiene el Rey Agua De ganarle a Jesús? Un dado veinte Tiene veinte chances en una En sacar un veinte Uno en veinte De sacar un veinte Un dado seis Digamos que Jesús Es un dado seis Y tú Eres un dado seis Porque tiene los mismos poderes ¿No? Este dado seis Digamos que la batalla entera Entre Jesús y tú Se pudiera medir En un tiro de dados ¿Cuál es tu chance de ganar? Un cincuenta por ciento Exactamente ¿Te acuerdas lo que me dijiste? ¿Qué? Hace años No Que si hacíamos que No a mí Bueno también Pero que si Jesús y Krishna peleaban Y Jesús ganaba En dados Yo me moriría Por eso no quiero terminar el juego Yo tengo mucha fe en tus predicciones